Música Nos encontramos en Ciudad Santa María, estamos aquí en un barrio de San Miguel. La gente se ha plegado a este programa que es el Mercado en tu Barrio. ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Disculpe, buenos días. ¿Sirve todo esto? Sí. ¿Hay buenos precios? Sí, bastante, bastante económico, sirve mucho a gente pobre. ¿Hay diferencia con respecto al barrio? Sí, mucha diferencia. ¿Qué precios ha visto? Por ejemplo, la mandarina que está a 2,18 kilos no lo conseguimos en otro lado. La manzana, 16 pesos el kilo también, o pera, muchas cosas que están baratas. O sea, se hace economía, digamos. Sí, bastante, a lo menos para los que tenemos chicos. ¿Usted tiene chicos? Sí. ¿Aparte de...? Es mi sobrina. Bueno, muchas gracias. Tres chicos. Muy bien, estamos con vecinas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día, mucho gusto. ¿Sirve esto? Sí, que sirve. Por supuesto que sirve, lo hace muy bien a todo el barrio. Cuénteme, ¿qué precios ha visto y qué productos? Eh, muzarela, la muzarela muy económica, queso fresco, la leche, fila de merluza, queso rallado, la verdura sobre todo. La gente tiene que consumir mucha verdura. La carne también. Es economía, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Esto le favorece mucho a la gente. Más sobre todo en los barrios. Así. Muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, seguimos recorriendo el lugar. A ver, vamos a ver si hablamos con la señora. ¿Qué tal? ¿Conviene todo esto? ¿Hay buenos precios? Sí, recién vengo a la fila, no sé. Esperemos que sí. Sí, no. Sí, sí. Hay cosas. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va señora? ¿Conviene venir? Es la primera vez, pero es fabuloso. Hay una diferencia enorme de precio. Eso, dígame, ¿qué vio, por ejemplo? Y la fruta para mis nietos que son tan en crecimiento. La fruta, la naranja es espectacular. Estoy haciendo propaganda a la gente. Porque me dieron a probar media y le estoy haciendo la celga, todo. La verdad que está todo bárbaro. Ahora voy a probar los otros puestos. Se hace, digamos, sirve ahora en este momento duro. Eso que no soy de acá, soy de caseros. Bueno, y ha venido a comprar. Mis nietos y mi hija viven acá enfrente, así que le vengo a hacer los mandados. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. De esta manera, entonces, gran cantidad de vecinos ha venido a plegarse a este programa tan importante con productos al alcance del bolsillo de la gente. En un momento difícil de la economía de nuestro país, decimos elementos, productos importantes para la canasta familiar. Estamos hablando de lácteos, estamos hablando de carne, estamos hablando de pescado y estamos hablando de frutas y verduras. Gracias. 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 Gracias.